Y a gozar por la número uno de su oeste mexicano, la tierra mojada de El Ingenio Y esto va para todos los caporales Y vámonos a estacherar Michoacán con Pabario Sánchez Y zapatellele, zapatellele, zapatellele ¡Y aguas con el mono! ¡Ua, ua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A que huele cuando llueve! ¡A furitita tierra mojada! ¡Y puro rancho el diamante ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y de Oaxaca hasta Michoacán, ¡puritita tierra mojada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina